Lo estoy haciendo, ¿no?, proyectado, primero por la comuna de Pavón. Estamos trabajando, haciendo talleres, sabés que con el tema de la pandemia desarmamos y volvimos a armar, desarmamos y volvimos a armar, pero en todo momento Walter me dijo que no quería parar, ni la pandemia, que sabemos que la adicción es una pandemia, así que, bueno, nos proyectamos en talleres, en poder internar chicos que se quieran internar, en hacer, atenderlo yo también personalmente, en grupos, y en lo personal también, en cada uno, bueno, caminando en las calles, metiéndonos en las casas de cada una de las personas que, ¿no?, que porque cada casa es un mundo, vamos a hablar un criollo, así que, bueno, así, caminando, metiéndose adentro de las casas, llevando herramientas, proyectándonos también, trabajando con las maestras, trabajando con la gente del club, también tirándole herramientas a ellos, porque muchas veces nosotros por ahí exigimos, pero por ahí ellos no tienen las herramientas, así que, bueno, así estamos proyectados en este trabajo en pavón arriba. Bueno, yo tuve la ayuda de mucha gente que me apoyó en su momento, adentro de una cárcel, como vos sabés, Pablo, a través del Evangelio, ¿no?, a través también de salud mental, y bueno, también se me abrieron las puertas de vínculo, donde empecé a estudiar y me he recibido operador comunitario de salud mental, y bueno, no fue fácil salir del consumo, salir del consumo de la cocaína, de la marihuana. Muchas veces lo que yo quería era esto, ¿no?, porque muchas veces se habla de la marihuana como que es un relajante, bueno, la marihuana no es ningún relajante, el 90% del que consume marihuana al año o dos años ya no pega más como pegaba antes y tiene que terminar levantando con cocaína, está comprobado, no es que yo tiro un promedio verdadero. Así que muchas veces se le vende a los pibes que la marihuana no es una adicción, y es mentira, la marihuana es una adicción como la cocaína, como el cristal, ¿no? Estoy hablando de todas las drogas que se consumen en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, con ayuda de la compañía, ¿no?, de, en ese momento, Santuario de Fe, de gente que sabía sobre adicción, que pasó lo mismo que yo, bueno, el tema es también que me enseñaron a ponerme límite, me pusieron límite, me enseñaron que un límite es amor, nosotros no nos manejamos con violencia, en el centro de rehabilitación donde yo trabajo no se maneja con violencia, se trabaja que un no, un te amo, se le enseñan los chicos al principio medio que se brotan, pero después terminan agradeciendo, tengo casos que me dicen que más que un operador soy un padre, al tiempo, ¿no?, al principio no le gusta a nadie que le digan un no o un está mal. Y, bueno, dio resultado en mi vida, entonces me di cuenta que podía dar resultado en otros, y, bueno, me caminé en ese camino y, gracias a Dios, dar resultado en lugares donde vamos, también trabajo en la cárcel, sirvo en la cárcel, y también dar resultado en la cárcel, en un barrio de Rosario, en un pueblo de acá de la zona. Así que, bueno, lo nuestro es alentar a los otros pueblos también, ¿no es cierto?, a que se sumen a esto, que somos, Pablo, somos un cuerpo nosotros, y lo que necesitamos es que la cabeza, que muchas veces yo entiendo que a lo mejor tenga el miedo, pero lo que nosotros queremos hacer es la prevención y sacar a los chicos de la adicción. Así que vuelvo a alentar a todos los intendentes de distintos pueblos, ¿no?, que se sumen a esto. Ahora estamos haciendo algo, un proyecto con Walter, también regional, que, bueno, ya le vamos a ir contando, sumando a todos los pueblos de la zona para llevarles herramientas, para darles herramientas directas, no solamente una herramienta proyecto, no, no, una herramienta directa que sirve para el día de hoy. Así que en eso estamos ahora. Van mucha gente a mi casa con el tema de los padres, van madres que me dicen, no, porque el amigo de mi hijo, hasta que después se quiebran, se largan a llorar y me dicen que son sus hijos. Pero el caso que yo le tengo que decir al padre y la madre que ellos tienen que hacer terapia, porque la adicción no viene solamente porque el pibe tuvo ganas de drogarse, o tengo ganas de fumar un porro, tengo ganas de tomar un pase, diríamos, vamos a los criollos, ¿no? En verdad viene por una problemática familiar, siempre viene por eso, casi siempre viene por eso. Pueden ser padres que están en su casa, pero no son padres presentes, ¿no?, que a lo mejor te compro un auto, te compro una zapatilla, el barrelo con eso y listo, no. El pibe necesita, la pibe necesita que lo acompañes en todo, de la niñez a la adolescencia. Y, bueno, la cuestión es que nosotros damos esa enseñanza a todos los padres, hay padres que por ahí les cuesta más a ellos que a los hijos. Me ha tocado que los padres me dicen, no, nosotros no tenemos problema, al tiempo se dan cuenta del problema que tienen ellos y que tienen que resolverlo. Entonces nosotros les ayudamos a resolver el problema al padre y al hijo, y que cuando el hijo vuelva, no se encuentre con la misma familia y con el mismo problema, ¿no es cierto? Y, bueno, también las herramientas que necesita un papá y una mamá. Sabemos que el adicto es una persona mentirosa, manipuladora, pero no lo hace porque tiene ganas de hacerlo, lo hace porque la adicción lo lleva a hacer eso. Entonces nosotros les vamos enseñando todas esas cosas. Después está el tema de la recaída. Hay gente que tiene recaída, hay gente que hace 30, 40, 50 años que no ha tenido recaída. Una recaída no es muerte, pero siempre alentamos y tratamos de que no caiga en esa recaída. Pero si cayó en esa recaída, lo vamos a seguir ayudando y lo vamos a seguir acompañando.